¡Hola gente! ¡Bienvenidos a Acuasports! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano. Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos. Activa la campanita y deja tu like, que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, con varias novedades para comentar y analizar, arranquemos directamente con las declaraciones de Félix Sánchez. Y es que el día de hoy dio una rueda de prensa previo al partido contra Jamaica por la Copa América. Y esto fue lo que mencionó. La propuesta de mañana será ir igual que los primeros 20 minutos ante Venezuela. Ir con todo desde el primer minuto. Tenemos que cuidarnos atrás para no cometer errores. La presión siempre está ahí. Sabemos que son situaciones límites. Vamos a enfrentarlo con cabeza fría, sin caer en la ansiedad. Hemos venido a intentar competir a pasar a la fase de grupos. Tácticamente es un equipo ordenado, Jamaica. Les encajan pocos goles y en ataques son peligrosos en las transiciones. Deberemos tomar en cuenta todas estas cosas para el juego. Sobre la decisión del delantero entre Kevin Rodríguez o Jordi Caicedo, son jugadores similares. Los dos van al espacio. Físicamente el rival nos va a discutir mucho. La decisión será por la tarde y es elegir a uno de los dos. La gente está en su derecho de hablar, pero creo que tratan de manera injusta a la selección. Este grupo está dando ejemplo de cómo estar comprometidos. No hago mucha energía en lo que la gente diga. Adentro estamos fuertes. Fue lo mencionado por Félix Sánchez Vaz. Y es que no se critica tanto al grupo. La crítica es para el entrenador. No hay de otra Félix Sánchez. No se critica las ganas de los jugadores o el desenvolvimiento de algunos futbolistas, sino las decisiones del director técnico. Tanto cuando salía con sus experimentos cojudos, como ahora con los cambios inentendibles, con la manera en que sale a enfrentar los partidos. Entonces, no es la crítica a la selección jugadores. Que sí, también hay, por supuesto. Hay algunos futbolistas que no están en un gran presente. Pero más que nada es a Félix Sánchez por todo lo que hace y lo que no hace. Que es lo que más se critica en la selección. Pero bueno, estas son las declaraciones de Félix Sánchez previo al partido contra Jamaica. También habló Carlos Grueso. Y vaya, lo de Carlos Grueso ha dado tanta polémica. Porque fue con todo contra los críticos de la selección ecuatoriana de fútbol. Esto fue lo mencionado por Carlos Grueso. El grupo está bien. Y una de las cosas que hablamos es en ser fuertes internamente. Hay gente que está esperando que nos equivoquemos para matarnos. Esperamos que las cosas no salgan bien en este partido y después contra México. Hay gente que se apoya, que verdaderamente sabe de fútbol. Pero también hay gente que no sabe y que nos recrimina. Lo hemos vivido durante muchos años. Kendry Páez es un chico de 17 años. Y no se le puede dar la responsabilidad de todo lo que pasa en la selección. Afuera ven el resultado. Pero no saben lo que se vive internamente. He sido duro en mis declaraciones. Pero creo que era el momento de decirlo. Vamos a salir con todo para darnos una alegría a nosotros mismos. Porque la gente está esperando que nos equivoquemos para matarnos. No sentimos el apoyo de la gente ecuatoriana. Para exigir hay que dar. Nosotros a la interna no sentimos el apoyo. Contra Venezuela habían más hinchas venezolanos. Se escuchaba más el himno de ellos. Antes que salga la convocatoria ya estaban criticando. Vaya, no se guardó nada. Fue con todo palo tras palo. Contra la gente que critica a la selección ecuatoriana de fútbol. Entiendo su malestar. Pero no sé si era necesario salir a decir todo esto. ¿Por qué? Porque esto en vez de unir yo creo que aleja. Sigue desuniendo. Sigue alejando al hincha de la selección. Él está diciendo que no van a salir por el país. Sino por ellos mismos. Para dar una alegría a los propios jugadores. Y no a todo el país. No sé. Desatinadas declaraciones de Carlos Grueso. Pero respeto su opinión. Porque al final es su opinión. Su manera de ver el fútbol. Y comprendo que haya un malestar. Sin embargo en este momento tan complicado. Y prácticamente donde hay una división. Entre la hinchada, la fanaticada ecuatoriana. Con la selección háblese de los jugadores. Del cuerpo técnico. Incluso de los mismos dirigentes. Pues no sé si era el mejor contexto. Para salir a decir lo de Carlos Grueso. De ahí. Si es que él tiene su opinión. 100% respetable. ¿Y qué opinas de lo mencionado por el seleccionado ecuatoriano? Mi gente. Quiero presentarles a mis amigos de OneXBed. Aquí puedes pasar un buen rato. Jugar muchos juegos divertidos. Y pronosticar por tu equipo favorito. Juega ya con OneXBed. No olvides registrarte con mi código ECUA1X. Y recibe un bono de hasta 100 dólares en tu primer depósito. Estamos acá en OneXBed. Y venimos en una gran racha. Así que esperemos seguir por este camino. Con la siguiente combinada de Copa América y de Eurocopa. Vamos a confiar en nuestra selección. A que gana contra Argentina. Y también vamos a confiar en Portugal de Cristiano Ronaldo. Con esta combinada le metemos 15. Aquí está la posible ganancia. Y con toda la fe del mundo como siempre. ¿Qué esperas para registrarte en OneXBed? Link en el primer comentario. Para terminar este video. Hablemos de cómo alineó Félix Sánchez Vaz. Bueno mañana hablaremos de la previa. Y se hablará un poco más de las alineaciones confirmadas. Pero, pero, pero. El día de hoy les tenemos. Cómo practicó Félix Sánchez. La última práctica del día de hoy. Con esto básicamente queda definido el equipo. Así saltaría Félix Sánchez Vaz. Para enfrentar a Jamaica. En este duelo de vital importancia. Donde solo hay una consigna. Ganar. Si queremos seguir vivos. Hay que ganar. Caso contrario. Adiós a la Copa América. En portería Hernán Galíndez. La pareja de centrales con William Pacho y Félix Torres. Lateral por derecha Ángelo Preciado. Lateral por izquierda Piero Incapié. En la media Moisés Caicedo. Y acá la primera duda. Carlos Grueso o Steven Alan Franco. Adelante Sarmiento. Paez Llevoa. Y como único punta Kevin Rodríguez. El once de la selección ecuatoriana de fútbol. Con este once practicó Félix Sánchez. Hay varios puntos que aclarar. Bueno, la defensa, los centrales y los laterales no los topa. Pero el arco sí topa. Y es que Galíndez ha sumado muchísimos minutos en los entrenamientos. No quiere decir que ya cogió y chao Domínguez. No, porque también ha probado con Domínguez. A mí no me sorprendería si sale nuevamente con Domínguez. Pero el jugador que más sumó minutos en los últimos entrenamientos es Hernán Galíndez. Así que por ahí iría el primer cambio. En la media. Acá prácticamente les dio los mismos minutos a Steven Alan Franco y a Carlos Grueso. No se decide por cuál será el acompañante de Moisés Caicedo. Si un volante tapón como Carlos Grueso. O un volante más dinámico como Alan Franco. Siguen las dudas en la media. Todavía no hay algo seguro en esa posición. Veamos finalmente quién termina jugando. Pero es la principal duda en el once. O Carlos Grueso o Alan Franco. En el ataque mantiene a Jeremy Sarmiento, Kendrick Paez y John Yeboah. Y había que hacer sí o sí un cambio en la delantera. Porque Echner Valencia no va a poder estar presente. El elegido es Kevin Rodríguez. No hay muchas opciones. Era Jordi Caicedo o Kevin Rodríguez. O jugar otra vez con un falso nueve. Que ya sabemos que no dio resultado. Entonces por eso mismo se ha inclinado por Kevin Rodríguez. Como reemplazo de Echner Valencia. Para este compromiso. ¿Y qué opinas de todo esto? Sin más nos despedimos. ¿Crees que con esta alineación la selección podrá conseguir el resultado tan anhelado? Nuestra primera victoria en esta Copa América 2024. Y seguir vivos en ese partido contra Jamaica. ¡Los quiero mucho! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!